Así es, emocionadísimo porque está Macoya, ahora Michelle. Hola. ¡Epa! Así que lo siguen ustedes, ¿verdad? Tenemos un pasado oscuro. Tienen un pasado ustedes. Pasado oscuro. Con Macoya, la verdad. Qué bueno. Más emocionado con Michelle. Es que estoy más de la tercera generación. Yo creo que sí. Hay algo en común. Pero, ¿quiénes estaban con ustedes en la segunda? En la segunda. En la segunda. Ligia. Ligia Barrios. Jimmy Gutiérrez. ¿Quién era? Ah, Jimmy. Y Raúl. Y en una parte de esa etapa también estuvo... Creo que nosotros a ustedes sí lo tuvimos aquí en el Cacaraqueo. Estuvo inicio del Cacaraqueo a la tercera. La verdad que en la segunda generación, sí, Mía, estuvimos primeramente Jimmy, Ligia y yo. Después se nos unió Harold. Y después en esa etapa, que fue la etapa más fuerte, estuvo Sergio, Harold, Jimmy y yo. Que fue como otro reencuentro. ¿Cómo están esas positas tan frescas todavía? Con todo. Gracias a Dios todavía se conservan. Y con el cabecito que nos acaban de dar. Si no estuvieran así, no estuviéramos aquí. Lo correcto. Así es. Pero miren, después de tantos años de decir, vamos a hacer el reencuentro, ¿cómo se decide esto? Porque esto no solo tiene que ser de la gente que está atrás, la gente, los dueños, los propietarios de la marca de Amacoya, sino ¿cómo surge esto? Ustedes se mantenían en contacto, o nos fuimos enemigos, o cada quien hizo otro proyecto. Hay muchas cosas que se fueron uniendo. Primero, el público que lo demandaba sobre todo, siempre, ¿qué pasó? ¿Cuándo? Nosotros a veces nos reuníamos a hacer ciertos eventitos y volvía la nostalgia. La gente, el manager Javier Ramírez, tenía también esa cosquillita de que lo voy a hacer. Pero, ¿cuándo? Porque hacer este reencuentro no es sencillo. No es que, no, nos vemos, mañana nos montamos al microbo y nos fuimos y a lo que salga, ¿no? Estás hablando de un trabajo fuerte. Estás hablando de horas, de coreografía, horas de ensayos con la orquesta, de planeación, de la música, de reunir otra vez a los mismos músicos. Lidiar con los horarios de cada quien, porque todos tenemos proyectos diferentes. Sí, porque no es como antes, porque no es como antes que agarrabas al chaval y ya te montabas en la lancha y te ibas, ¿no? Vamos, no, 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 no teníamos hijos, ahora sí. Estábamos 15 años, ahora a los 30 y pico de años hacía un poco más difícil. ¿Te imaginaste, Michel, estar cantando con estos muchachos? Ya hayas hecho la... Yo había trabajado con Sergio en una etapa y con Raúl y con Sergio, nunca había tenido el gusto de trabajar con él y la verdad es que súper bien, súper bien. Claro, porque ustedes vivieron su momento. ¿Quiénes estaban con tu... De mi generación fueron Romelo Campos, Silvio Villalta y Cecilia Ferrer. Saluda a Romy, tengo respeto. El Rómelo está en California. ¿Y el otro muchacho? Silvio tiene su proyecto propio y Cecilia, que está viviendo, creo que en Francia todavía. ¿En Francia o en Suecia? Bueno, este proyectito, para que ustedes lo vean, viene con todo en este año 2024. Y que no es actividad, ¿sabe qué? Una cosa, abuelito, que quiero felicitar a toda la gente, a los fans de Macoya, y a la gente que se está uniendo también a esto, que ahora se está... Sí, se está valorando la música en sí. Déjame lo que... Se está valorando la música, abuelito, y no se están dejando llevar a veces del momento, las tendencias, sino que se está valorando al artista en sí, a los músicos. Que también tiene que ver lo cultural, ¿no? Aparte del entretenimiento y toda la música que ustedes, los arreglos que hacen, me encantan. O sea, yo soy de la tercera generación, pero igual escuché la... Yo sé, yo sé, como yo... ¡Apárenlo, Alín! Van a hacer música propia y van a hacer cogerajero. Viene de todo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a escribir su reina? Viene de todo. Tenemos gente, tenemos compositores, amigos compositores a nivel internacional, que son los que nos están dando también temas musicales que se van a grabar próximamente o inmediatamente, pues quizás la próxima semana ya se comienza a grabar una balada que la va a grabar Sergio, pues. Y en este estamos, pues. ¿Qué dice Jaron? Algo importante es contar con las redes sociales actualmente. Algo que no teníamos en los principios de Macoy, en los años 90. Y, pues, la gente se ha desbordado a apoyarnos, a comentar bonito. El 90% de los comentarios son positivos. 99.9. Ajá, sí, sí. Vele eso, seguiremos. Amor en vivo en Facebook ahorita. Estamos a través de Facebook. Pueden buscar su video en YouTube. Amor en vivo. Amor en vivo. Que lo van a estar promocionando más adelante del programa. Pero ya tiene más de 80.000 reproducciones. Ya va a llegar a los 100.000. Con un canal pequeño, porque es un canal nuevo. Imagínense cuánto tiene. ¿Quiere decir que Bartolomé con alcance? Grande. Tenemos 22.000 seguidores en la página oficial de Facebook. En el Facebook. Y en YouTube, que es otra plataforma que es un poco difícil. Difícil. Es difícil para mucha gente. Están por encima de los que se grabaron. Aclaremos un poco. Vamos a aclarar más adelante sobre el tema de este llamaraya. Porque ha sido bien polémico últimamente aquí. Vamos a presentar unos videos que nos cuentan de esa experiencia que lo grabaron. Fue en Estados Unidos. Un programa allá a oscura. A oscura quieren andar otras personas aquí. Pero no vamos a decir. No, pero me chile. Ah, bueno. No, 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 no ando yo ahorita. Yo ando una cara de murciela. Oye, entonces, hable de la experiencia. Eso fue hace ya cuántos años? De esa. No, nosotros tuvimos el privilegio de ir a los mejores programas de televisión que existían en ese entonces. Univisión, Telemundo. Entre ellos, Sábado Gigante. Entre ellos, ese programa oscura pero encendida, que es el video que se ha vuelto bastante viral. Son dos videos ahí. Hay tres. Hay tres. Bailando contigo. Bailando contigo. Machado en la ya nació. Ah, bueno. Yo se lo llevo. Ahí me disculpan. Yo en la próxima. Vos lo andás vendiendo en el mercado. En la próxima tenemos cuidado. Esta es la napida. Se te acabó el internet. Sí, no tenía internet. No, lo que pasa es que sonamos en los primeros lugares en países como Venezuela, Perú y Ecuador. En Perú estuvimos en primer lugar. Se nos dio un premio y teníamos que ir a recibirlo en un evento, pero la Casa Disquera manejó las cosas en ese momento. No sé si fue burocracia o qué cuestión, le dieron la prioridad a un artista que no estaba pegando en el Perú ni siquiera. Y no pudimos ir a recibir ese premio, solo lo enviaron nada más. Ah, qué bueno. Estuvimos en primer lugar, sí. Entonces, vamos a presentar los videos. Antes que todos estamos aprovechando las redes sociales que son una gran plataforma, yo quiero hacerles una pregunta, Macoya. Y es que ustedes son tres generaciones, están trabajando de manera cordial. ¿Qué consejo le dan a la nueva generación de músicos aquí en Nicaragua, a los nuevos talentos que están usando mucho las redes sociales? ¿Qué le dan ustedes para que tengan, primero, los años de trayectoria y, segundo, la unidad como diferentes grupos musicales? Bueno, yo creo que disfrutar el momento. La verdad es que cuando yo entré a Macoya era como el momento top de mi carrera. Y disfruté todo el tiempo que estuve en Macoya, 15 años metido en Macoya. 15 años, yo creo que soy el cantante que más tiempo ha durado, al que no corrieron, no pudieron correr. Y te voy a decir que es como un compromiso grande. Y llegar con una marca de esas, y me ha pasado a otro grupo que mantener una marca y con la misma calidad es algo difícil. La verdad es que disfrutar, disfrutar de la cabina. Y este ego, ¿verdad? Si a veces el ego te ciega como artista. Aparte de eso, las nuevas generaciones tienen que aprovechar las plataformas, YouTube, hay mucho TikTok y tantas cosas que nosotros no las teníamos antes. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Buscar videos de otros países, buscar libros de otros países y ponernos a estudiar. La base es el estudio. Pero hay algo imprescindible que es la base para todo lo que hemos hablado. Poner los pies en la tierra. Si no tener los pies bien sentados aquí, te vas a estrellar. Y en mi caso... Nosotros, gracias a Dios, como nos ven en la calle, somos en el escenario y somos en la televisión y somos en todas partes. Sí, la disciplina también es algo muy importante. Algo que hoy en día me estoy aplicando personalmente. ¿Y los ensayos? Yo creo que, bueno, estamos ensayando, a ver, perdón, lunes, martes y miércoles. Primero, a veces ensayamos primero coreografía, después con la banda musical o viceversa. Primero con la banda musical y después la coreografía. ¿Quién es la coreografía? El nombre, Mariana, ¿cuál es el rapido? Mariana Victoria es nuestra coreógrafa. Bueno, chicos, ahí te doy consejo a todos esos amigos músicos que sé que están pendientes de este vivo. Aprendan, hombre, lo humildante de todo. Sean humildes, ambrancias. Así es, nos vamos entonces, ¿con qué nos vamos?